La Iglesia ordenó apartar del sacerdocio al exnuncio apostólico para la República Dominicana. La decisión proviene de un proceso abierto en la Santa Sede contra el sacerdote polaco acusado de abuso infantil. Josef Velosovsky, quien se encuentra en el Vaticano desde su remoción como embajador en Dominicana en agosto del año pasado, tiene dos meses para apelar la decisión. Si es hallado culpable, podría ser extraditado a la República Dominicana. Velosovsky es el sacerdote de más alto rango implicado en casos de abuso sexual en la Iglesia. Mantente informado con UnivisionNoticias.com